Me encanta que hayan emplatado con hielo porque por más que se derrita, estos productos realmente se comportan mejor en el frío. Si hay algo de lo que sabe el jurado Macías es de comida y claramente lo acaba de demostrar. Está fresquísimo, qué rico poder comer la ostra así heladita y le han sacado todo el juguito. Tiene un sabor bueno, me gustó. Uy, qué rico, una ostra heladita, qué rico. Está muy bueno, qué bueno que hayan emplatado sobre hielo, que se mantenga la frescura. Aguanta un poco más de sal y así es, pero está muy bueno, es un buen plato, pero todavía puede estar mejor. De sal y así es. Y eso que le metimos más limón, ¿ah? A mí me dio un gatazo, ¿ah? Sí. El equilibrio, tú lo logras con la sal y el ácido. Para la próxima, para la próxima. A mí algo que me ha encantado es el aroma que tiene esta chalaca, que viene de la ostra, que la cebolla, el ají, todo lo que le han puesto no tapa el dulzor natural del producto que está en su punto y encima que ustedes han reforzado esa cualidad sometiéndolo al frío. Creo que hoy día estamos comiendo increíble y le colocan la valla súper alta a sus compañeros. ¿Una sonrisita? Pues puede ser, voy a empezar sonriendo. Suficiente, permiso. Gracias, chicos. Es mi dupla, pues. Necesitaba venir con mi dupla. Está súper sabroso. Pero lo estéticas que son ustedes tienen que trasladarlo a su comida. Está muy tosco, mira. Estos son pedazos de... Pero le cocimos al corazón. Pero escuchen un ratito. Mira, son pedazos de rocoto muy grandes para... Han tenido suerte de que ese rocoto no pica. Porque si picara, esto hubiera sido imposible. Mucho rocoto. El culantro también está picado. Mira qué grueso. Pedazos muy grandes de culantro. Cuando el chiffonate es algo mucho más delicado. El chiffonate. Esto es la belleza de lo simple. Presentaciones lindas, sofisticadas. El sabor lo tienen. Ahora busquen una presentación más sofisticada. Gran consejo del maestro Bocchio. Mejorar los cortes, chicas. Aquí. También es el balance, ¿no? De las cantidades. Porque miren acá. Si ven lo que quedó de la salsita, quedó puro rocoto. Claro. Ok. Ok, Barbie. Lo que tú digas. Tú eres la que sabes. Anotado, anotado. Yo siento que he comido jardín. O sea, literal, esto es imposible de masticar. La razón por la que uno pica en chiffonate es para no masticar el culantro y para que solamente suelte el aspecto aromático y entre por la retronasal y ese sabor. Pero piénsalo como si fuera una ensalada. Es desgraciado y no es agradable. A mí esto no me gusta. Pero ya. Buena suerte para la próxima. La próxima vez vamos a... Buenos sabores, buenos sabores. Gracias, gracias, gracias. Yo creo que hicimos bien. Nosotros nos vamos a ganar su corazón. Porque somos dulces. De repente en el postre nos ganamos su corazón. Ahí podemos endulzarlo un poquito. Un poquito más de dulce. ¿Este ají amarillo tiene algún tratamiento o es solamente un corte de ají? Sí, es un corte para... como decorativo. Está bueno. Pero al mío le faltó un montón de jugo. No tiene nada, mira. Nada, ni una gota. Tres gotitas ya. ¿Pero el sabor? Mucha cebolla también. Yo creo que si hubieran cortado la mitad de cebolla, nadie se daba cuenta. Está sabroso, pero mucha cebolla, chicos. Miren la cantidad de cebolla que queda y eso que le he metido una buena cucharada. Entonces opaca un poquito el sabor principal y la protagonista que es la ostra. Está bien, ¿ok? Es inflamante la cebolla. Sí, es buena. Como el ajo, tiene muchos beneficios, pero el jurado no aprecia la cebolla. Déjalo. No aprecia la cebolla. Y la verdad es que es un producto tan sencillo, lo ha servido caliente. Lo hubiera puesto a descansar en hielo, lo hubiera replicarado antes de emplatar, como han hecho tus compañeros. Es la ostra más caliente que hemos comido hasta ahora. No está rica. Para hacer el primer intento en esta cocina, vamos bien. Gracias, chicos. Y esto, si no aporta a la cocina, no es un buen ahorro. Me ha gustado mucho el sabor. Uy, qué bien. Mucho. Gracias. Estamos vendiendo. Mira, vienen en una cajita. Están riquísimas. Que le van a caer las muelas. Tiene mucho tomate, pero funciona. Pero no tiene. ¿Cómo no va a tener tomate? Pero funcionó. No importa. ¿Cómo va a tener tomate? ¿Qué es esto? Es un tomate cortado en... Está bien, chicos. Está bien. Ay, gracias. Pasa. Está bien. Es de lo mejor que he comido hoy día. Pasa tampoco tiene. Uy, que es lo mejor que he comido hoy día. ¡Qué bueno! Jurado Macías, esa era mía. Jurado Tacaño. Flaquito, flaquito. Nadie me arrepiento mañana. Hay que aprovechar que estamos comiendo bien, porque nadie sabe lo que vamos a comer más tarde. Mi única queja, exceso de pimienta. Fuera de eso, buen balance. Gracias. Muchísimas gracias. Muy rico. Señor, se puede llevar la... Gracias. Vamos a ver qué dice el jurado. Vamos a ver para quién va el beneficio. Acompáñenme. Bueno, a mí lo que me ha encantado es la calidad del producto. Eso, tío. Y mi voto va a ir por el participante. Hay dos que están bien. Hay tres que están bien. Dos que están mejor. Y uno que para mí es el que más ha entendido. El lugar de la chalaca en un producto tan noble. Es decir, sazona, saboriza, todo, pero la ostra brilla. Entonces, mi voto va a ir por ahí. Cuando el producto es tan bueno, es más fácil hacerlo bien que hacerlo mal, ¿no? Casi hay que tener talento para malograr algo que es suficientemente bueno. Y en este caso, para mí hay... Todos me han parecido de aceptables hacia buenos. Hay dos que me han gustado más. Y de esos dos, en uno encuentro ese criollismo de la chalaca. En el otro lo encuentro buenazo, pero limpio. Mucho más limpio. Sí, uno tiene el sabor un poquito más delicado, ¿no? Que tal vez se acerca más a un plato de otras solas. Pero encuentro más sabroso el de dos participantes. Me voy a inclinar por este. Bueno, entonces está más o menos claro. Dos a uno. Sí. Bueno, señores. Antes de conocer el nombre de la dupla ganadora, dupla que tal y como les he adelantado al principio del programa, ganará un beneficio que les ahorrará muchísimo tiempo, déjenme hablarles del beneficio, señores. En primer lugar, como hoy día es el primer día y queremos que ustedes prosperen, que sean felices, que sigan avanzando en esta competencia, y sobre todo que no se vayan a casa con una sensación de derrota, les vamos a dar la receta, señores. ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Vamos! Les vamos a dar la receta solamente a una dupla. Una única dupla. La dupla que ha logrado preparar las mejores ostras esta noche va a tener la receta nada más empecemos a cocinar, señores. ¿Qué tendrá que hacer el resto? Jurado Macías, por favor. Miren, señores, hemos creado estas maravillosas vinchas. ¿Qué contienen estas vinchas? Pues, hemos dividido la preparación del segundo plato de esta noche en tres partes. Cada dupla tendrá una parte de la receta. Es decir, para poder cocinar deberán de trabajar en equipo y ver cuál es la parte que les toca a ustedes, cuál es la parte que tiene la otra dupla y cómo ustedes lograrán hacer la segunda receta de esta noche reconstruyendo la receta. Solamente hay un pequeño detallito, señores. Les vamos a quitar las libretas. Es decir, no podrán apuntar las recetas mirando las vinchas de los otros participantes, sino que van a tener que utilizarse entre ustedes para poder preparar el segundo plato de la noche. ¿Ha quedado claro? Sí. Tú tranquila, tú tranquila que la receta, yo la hago sin receta. Todos los ingredientes los tenemos acá arriba. ¿Dónde arriba? En tu receta, pues, ahí arriba. Pero todavía no receta nada. Es el secreto de todo. ¿Qué receta? ¿Tengo algo arriba? ¿No? ¿Qué? Muy bien, señores. Ahora sí, queridos jurados, por favor, díganos el nombre de la dupla que tendrá la receta el día de hoy. Con gusto, señor Peláez. Los ganadores del primer desafío de esta temporada del gran chef famosos por dos son... El señor Damián y el señor Toyo. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, señor Damián, señor Toyo! ¡Felicitaciones! Ustedes tendrán la receta. El resto de duplas tendrán una vincha por dupla y tendrán que reconstruir la receta para así poder cocinarla. Eso sí, nuevamente les repito que les vamos a quitar las libretas cuando empiecen a cocinar. Y ahora sí, señores, queridos jurados, por favor, díganos qué van a tener que cocinar nuestros participantes. ¿Qué plato dice la receta que le hemos entregado al señor Damián y al señor Toyo? Ahora sí se van a tener que enfrentar con los fuegos, a diferencia del primer plato. El segundo plato de la noche es... Hígado encebollado con puré de payares. ¡Hígado encebollado con puré de payares! ¡Bah! ¡Liver! No me gusta el hígado. A mí me gusta, no soy tan fan del hígado. Pero sí me gusta el arroz. ¿Ah? Hermana Surtado, ¿no les gusta el hígado? No. ¡Liver! Para ustedes, no les gusta. No liver, no liver. No. ¡Liver! Es muy nutritivo, tiene un alto nivel de hierro también, jurado bocchio. Eso les curaría la anemia inmediatamente. Una vez se me bajó tanta la hemoglobina por una operación, me hicieron transfusión de sangre, tres bolsas en cuidados intensivos y en realidad el hígado fue lo que me salvó la vida. Le salvó la vida, el hígado, le salvó la vida y el hígado podría seguir... Salvándome de incompetencia. Efectivamente, efectivamente. Así que vamos, gente de hígado. Además, aquí van a aprender los tips del jurado que les va a permitir hacer un hígado delicioso. Queridos jurados, ¿qué deberían de tomar en cuenta nuestros participantes para que esto les salga, no sé si delicioso, pero algo que ustedes, aunque sea, puedan comer, queridos jurados? Yo les voy a decir uno que me parece muy importante con el trabajo en el hígado. Al hígado le viene muy bien la acidez. La marinada que van a hacer es una marinada de ajo, ají, panca, orégano, vinagre, tinto y sillado. Buen golpe de vinagre. El vinagre y el hígado, muy buenos amigos. Con todos los animales que tienen hígado, funciona muy bien vinagre e hígado. Bien, señores, ya escucharon a nuestro jurado y ahora les vamos a entregar una parte de esta receta a cada dupla. Ya, ya, cae esto. ¿Para qué no lo tengo que alejar? O sea, ya me caí el viejo. A ver. ¿Qué? Bueno, vamos a leer la receta. Lo hacemos sin receta. ¿Sí? Sí. Bien, participantes, atentos a la información importante. Para dos preparaciones, para dos porciones de hígado encebollado con puré de payares y su arrocito, vamos a tener exactamente... ¡Una hora y media! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Una hora y media! Dos horas. Van a tener 60 minutos, señores. ¡Una oreja! ¡60 minutos! ¡No puremos, no! 60 minutos son, pero... ¡Es una hora! Para cada uno, son cuatro platos. ¿Qué? Él no ha hablado en plural, él ha hablado en singular. Disculpa. Para el plato tienen 60 minutos. El TDAH, el TDAH. No se preocupen, tranquilos. Es mi amigo, ya lo conozco hace 27 años. Tiempo más que de sobra para preparar este plato de una forma deliciosa que deleite los finísimos paladares de nuestros jurados a cuatro manos. Además, lo van a preparar. Así que, esfuércense, señores. Ya saben que después de este plato, dos duplas se irán a su casa salvados y volverán en la siguiente ronda de esta competencia. Y dos duplas irán a la temida noche de sentencia. Buena suerte a todos, señores. Y ahora sí. ¡Estamos listos! ¡Y dos! ¡En sus marcas! ¡Estás listos a cocinar! ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo? ¿Qué me tocó? Los ingredientes. ¡Esto! Yo tengo los ingredientes, señores. Así que me van a tener que perseguir por todos lados. Espera, espera. El problema va a ser que todo el mundo va a venir a Zapiarra acá. Pero yo hago así, pues. Ay, no, estoy buscando algo. Entonces, esto es cocina. Ah, no, esa es la receta. Neta, si está. Lo digo para el hígado. Uy, no. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo sienten que les va a ir a nuestros participantes? No es una receta complicada. Tiene dos preparaciones. El puré de payares sería lo primero que tendrían que marchar. Porque es lo que se puede ir haciendo solo. Casi hacen un aderezo. Luego van los payares. Y ahí hay que esperar el tiempo de cocción. Que serán unos 30 minutos. Si están bien hidratados. Por el lado del hígado hay un poco más de complicación. Porque tiene una macerada y una condimentada separada. Pero luego simplemente es un saltado, ¿no? Una olla, aderezo, sal, pimienta, luego, negar los payares. Un año después. Arroz y agua. Es súper complicado ver las recetas en otras duplas. Porque tienes que estar pues siguiéndolos para ver en sus cabezas las otras partes. Mira, en un programa voy a utilizar la vieja y confiable. Me voy a copiar un poco. ¿Arenda, dónde está? Voy a ver otros carritos y voy a empezar a agregar algunas casas. A ver, hermanastra. Y Gadellón. Bueno, y tiene que hacer arroz también, ¿no? Que veremos en qué estamos en esa situación, ¿no? ¡Guau! Acá hay, Toyo, ajo molido. Ya. Ahí está. Ajo molido, ya, acá está. ¿Dónde está? Vamos a hablar ajo molido. ¿Cuál es tu mesa? ¿Cuál es tu vaina? ¿Cuál es tu vaina? Esta de acá. No, esta es mía, esta es mía. Como este es el gran chef por dos, entonces por dos todos. Son dos, Damián y el Toyo. Son dos cuchillos, dos tablas, son dos carritos. ¿Y cuántos de estos payares son unos... ¡Qué pelado! Veo que Yoseti está preguntando cuántos payares van a hacer el puré de payares. En un bol mezcla el ajo... ¡Ay, abuela no vi payares! Ya. Vamos, Yoseti. Todo eso. Todo eso. Dímelo. El encibollado. En un bol mezcla el ajo, el ají panca, el orégano. Ay, ay, ay. A ver, a ver. Este, Joaquín, Joaquín, quédate quietito, mi amor, un rato. Pero escúchame, escúchame. A ver, déjame leer. El ají panca, orégano, vinagre, tinto y el sillao. A comenzar con el... A comenzar, a comenzar. Con el ají shonation. A ver, hay que pelarlo. ¿No? Ok, espérate. Pero había ajo molido. ¿O tú quieres pelar? Ya no. Pero sabes hacer con ajo molido. No. Entonces hazlo con el ajo normal, pues, Jenny. Hazlo como tú sabes, mejor no me meto. En realidad, no confío mucho el ají molido. Ajo, ajo. Perdón, ajo molido. Cuidado te corto. Ay, cuidado con la uña. Yo puedo.